Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 6 de enero del 2023 y comenzamos el video con muy buenas noticias, felicitaciones a todas las personas que confiaron en nosotros el día de ayer e ingresaron al VIP y apostaron a la apuesta exclusiva que teníamos para el partido de Manchester City contra Chelsea, acertamos con total facilidad en este pronóstico aumentando bastante nuestro capital, además en el VIP también manejamos apuestas combinadas, tenemos cuotas más altas y lo mejor de todo para brindarles la mayor confianza posible, cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico, para entrar al VIP me deben escribir al correo de apuestasfullgame.com o al usuario de telegrama por whatsapp también se les pueden enviar los pronósticos VIP, el número de whatsapp se les pasa al correo apuestasfullgame.com y comenzamos con el pronóstico para este día viernes con la primera división española con el partido de Valencia contra Cádiz, vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles por una cuota más alta, sabemos que en los últimos seis partidos de Valencia siempre se anotaron más de dos goles por aquí sus últimos encuentros, 3 a 0 contra Lanusia, 2 a 1 contra Villarreal, también otra buena cantidad de partidos, la mayoría con mínimo dos goles, así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles por una cuota más alta, por la primera división de Arabia Saudita tenemos el partido de Al-Tawon contra Al-Kalek, también vamos por los goles más 1.5 goles o más 2.5 goles, para una cuota más alta el equipo de Al-Kalek es el segundo equipo al que más goles se encontraba le han anotado en esta competencia, por aquí también tenemos los últimos partidos del equipo local con marcadores de 3 a 2, 3 a 0, 4 a 3, así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles por una cuota más alta, por esta misma liga tenemos el partido de Al-Nazar contra Al-Tay, partido que era para el día jueves y teníamos la opción gana Al-Nazar, este partido lo aplazan y para el día viernes seguimos con esta misma opción gana Al-Nazar. Después por la segunda división de Países Bajos tenemos el partido de Young Ajax contra FC Eindhoven, en este caso con la opción anotan ambos equipos, una de las mejores ligas para este mercado de goles, hace mucho tiempo le estamos apostando y nos ha ido bastante bien, sabemos que en cada uno de los últimos 8 partidos jugados por Young Ajax siempre anotaron ambos equipos como aquí lo vemos, inclusive en la gran mayoría de partidos que este equipo ha jugado en todo el torneo siempre han anotado ambos como aquí lo comprobamos, partidos con marcadores de hasta 2 a 2, 4 a 3 y 4 a 4, así que vamos por la opción anotan ambos equipos. Por esta misma liga el partido de en lo contra Helmond, vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta, por aquí los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos, en las últimas 9 de 10 veces que se enfrentaron siempre se anotaron más de 2 goles como aquí lo comprobamos, entonces vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Después por la FA Cup en el principal partido del día tenemos el encuentro de Manchester contra Everton, pero antes les recuerdo que también tenemos nuestro VIP donde acertamos en la apuesta exclusiva que teníamos en el partido de Chelsea contra Manchester City, felicitaciones a todas las personas que ya confían en nosotros, que ya hacen parte del equipo de ganadores y día tras día siguen cumpliendo sus metas con nuestra ayuda, para ingresar me debes escribir al correo de apuestas fullgame arroa gmail.com o al usuario de telegrama arroa fullgame04, por whatsapp también se les pueden enviar los pronósticos VIP, el número de whatsapp se les pasa el correo apuestasfullgame arroa gmail.com. En este caso en el partido de Manchester contra Everton vamos por la opción menos de 4.5 tarjetas, sabiendo que la Premier es un fútbol donde permiten jugar bastante, los árbitros son poco tarjeteros y en este caso tenemos un dato muy importante, en cada uno de los últimos 7 partidos jugados por el Manchester nunca se llegó a superar la línea de 4 tarjetas, igualmente las últimas 6 veces que se enfrentó a la Everton, por aquí tenemos el dato de su último partido jugado contra el Everton, en este caso con tres tarjetas amarillas, también vemos por aquí el último partido jugado por el Manchester contra el Bournemouth, donde en el número de tarjetas tenemos solamente también tres tarjetas amarillas, en la gran mayoría no pasan de tres, así que vamos por la opción menos de 4.5 tarjetas. Ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día jueves, por la Copa de Red teníamos el partido Ibiza contra Betis con la opción menos de 3.5 goles. Finalmente anotan cinco goles en este encuentro, dos de estos cinco goles anotados en los últimos diez minutos, se nos va por muy poco. Después en la primera división de Marruecos, en el partido de Yeunis contra el equipo de Farb Rabat, acertamos en opción, gana un empate el equipo visitante, termina 1-1, en este caso la suerte nos favorece bastante, ganaba 1-0 el equipo local, al minuto 91, le expulsan un jugador y añaden 10 minutos más y en los últimos minutos anota gol el equipo visitante y empata y continúa con un invicto bastante largo de 16 fechas. Desde junio del 2022 no pierde este equipo visitante, en este caso nos favorece la suerte y empata en los últimos minutos. Después en el partido Eldense contra Bilbao, teníamos la opción, gana Bilbao, equipo que ganó con total facilidad 6-1 y también para este día jueves teníamos la opción, gana al Nazar por la primera división de Arabia Saudita, este partido finalmente lo aplazaron. Y recuerden que la recomendación es hacer estas apuestas en dos o en tres combinadas y no solamente en una, eligiendo las opciones que más les gusten, siguiendo nuestras indicaciones, sí o sí van a obtener ganancias con nosotros. Teniendo en cuenta que nuestro porcentaje de acierto es bastante alto, el día miércoles veníamos de acertarlo todo y en los últimos cuatro días con 18 aciertos y solamente tres fallos. Seguimos en buena racha como siempre lo decimos, no es coincidencia, es gracias al excelente análisis profesional que realizamos diariamente. Y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.